Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te espero y te recuerdo al amanecer Te espero a otro día poder ir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente No me haces nada tú La gente más se pasa siempre tan igual Y el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No me haces nada tú No me haces nada tú Y el ritmo de la vida me parece mal Y el ritmo de la vida me parece mal Y el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Y el ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti No No Siendo en la espera de verte llegar El ritmo de la vida me parece mal El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé cómo te estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Perfecto Gracias por ver el ritmo de la vida me parece mal